Bienvenido colega al podcast DIRCON, bienvenido si estás en el canal de YouTube en DIRCON.TV. Si estás en Google Podcast, en Apple Podcast o Spotify, yo estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires para hablar hoy un tema de comunicación interna que espero te guste y te apasione. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con la comunicación, ya creo que un poco sabes de mi pasión por ello. Ahora estoy con Maritza Blanco, una colega del país hermano Chile. Ella está en la Serena. Maritza Blanco es consultora en comunicación, tiene un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, allí en España, sobre dirección de las comunicaciones. Maritza, una de las dudas que teníamos y que queríamos ver cómo compartíamos con vos, o vos hacia nosotros, en el campo de la comunicación interna, y tiene que ver con comunicación interna, como venimos hablando ya en otros podcasts, aquí mismo el podés encontrar, colega, en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, de una imposición de, obligadamente tal vez, como es el teletrabajo. Pero Maritza, te pregunto, ¿se puede mejorar en este escenario actual en el cual vivimos la comunicación interna? ¿Qué reflexión te merece el respeto? De todas las crisis uno puede sacar el lado positivo y ver las oportunidades. Yo parto por ahí. Creo que este COVID, este coronavirus que a todo el mundo nos ha dejado bastante, nos ha cambiado de un día para otro, evidentemente también ha repercutido no solo en la calidad de vida de las personas, sino que también en las organizaciones. indistintamente del tamaño, de su naturaleza público-privada, o que sean grandes o pequeñitas o muy grandes. Y cuando los contextos cambian, tú, en eso estarás muy de acuerdo conmigo, la comunicación también debe cambiar. Definitivamente la comunicación tiene que ser una herramienta para mejorar justamente el quehacer de las organizaciones. Y para mí, por lo menos, es muy importante el tema de los recursos humanos. Yo siempre digo que las personas son las que hacen las organizaciones. Claro. Entonces, cuando tú tienes un contexto complejo, yo creo, me quedo con la oportunidad de tomar ese contexto, cómo podemos nosotros mejorar internamente, a través de la comunicación como una herramienta estratégica, generar estos salarios emocionales, generar un sentido de pertenencia en nuestras personas, y cómo involucrarlas, digamos, en este proceso, humanizando, humanizando el proceso, donde ya las personas dejan de hacerse los números y empezamos a ver la parte más humana. Yo creo que esa es una gran oportunidad que hoy día tenemos desde el punto de vista de la comunicación, y donde el rol de los DIRCOM, el rol de las áreas de las comunicaciones, pueden abrir una oportunidad ahí. En estos tiempos, Marisa, uno vive distintos momentos, psicológicamente hablando, en cuanto a conductas, ansiedades, que hemos tocado aquí con varios colegas, estas conductas que nos van cambiando y demás. Desde tu punto de vista, ¿cómo uno puede mejorar la comunicación interna? Y hablando de estos contextos, vos decís, hay que tratar de mejorarlas, hay que tener en cuenta el recurso humano, incluso el recurso humano, hoy donde está, que también esto hay que tenerlo en cuenta, en donde está hoy el recurso humano, es su casa, su familia, que comparte con sus integrantes de la casa, que todos usan internet, que a veces no hay muchos recursos, como buena conexión, computadores, computadoras, netbook, notbook, como les llames, buena conexión, buen ancho de banda. ¿Cómo uno puede, desde una organización, en este escenario, intentar mejorar la comunicación interna? A ver, yo creo que aquí hay dos temas claves. Primero, lo que estás tú planteando, Juan José, el tema de la comunicación interna, las organizaciones, pero también no olvidar que estamos en un contexto de crisis. Y en una crisis, lo primero es tener claro, como organización, ¿cómo vamos a enfrentar un problema? Cuando uno mezcla, por un lado, las comunicaciones internas, que me quiero fugar más por ahí, y cuando tú tienes un tema de crisis, primero que la comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser constante, tiene que ser lo más transparente posible. Y por sobre todo, yo sé que tú coincidas con eso, es importante que las organizaciones definan los públicos también. O sea, no podemos tratar igual a las personas que se, por ejemplo, las personas que son mayores, que tienen una forma de comunicarse, que acceden a una información de una manera, a que a los más chicos, a lo mejor a la gente más joven, o a los millenials. Porque los canales de comunicación son distintos, las formas de comunicarse son distintas, los mensajes, que si bien es cierto, el mensaje es uno solo, pero tiene que adaptarse a la audiencia. Yo siempre he dicho que la audiencia es la clave. Entre más yo conozco la audiencia, más efectivo es mi mensaje. Y entonces, a través de ese mensaje, yo focalizo, ¿qué medio voy a utilizar? ¿Por qué? ¿Qué medio es el que utiliza esa audiencia para comunicarse conmigo? Desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, como cuando uno está en la organización, y las personas que trabajamos en comunicaciones, y que estamos en estos temas, tenemos que tener claro, en primer lugar, ¿quiénes son nuestros públicos? ¿Cómo se comunican nuestros públicos? ¿Cuáles son los canales de comunicación más adecuados para cada uno de esos públicos? Y una vez que yo tengo eso, entonces, desde ahí, voy construyendo su mensaje. Y un mensaje constante, un mensaje claro, un mensaje lo más transparente posible, orientado a ese público, donde, en el fondo, el objetivo es siempre aminorar los rumores, generar cercanía, de que haya un mayor contacto entre la organización, y también los trabajadores de esa organización. Yo creo que va por ahí el tema, así lo veo yo. Marlisa, te pongo un escenario para que, a ver qué opinás, digo, supongamos que, porque bien decías al principio, estamos en un escenario de crisis, y remarco una crisis que no es de la organización, sino que fue ajena a la organización, pero se nos vino la crisis, que por suerte, insisto, no es interna, vino de afuera. Ahora, muchas pequeñas, medianas, o grandes empresas, y más que nada en Latinoamérica, que es por donde viajo constantemente, auditando, conociendo, asesorando, capacitando, muchas de ellas son reticentes al cambio, y al avanzar, en la utilización de la tecnología. Ahora, como a muchos colegas les ha pasado, o a la sociedad en general, se han visto obligados a entender, utilizar esta tecnología. Pero las empresas que no lo hacían antes, y hoy se encuentran con sus públicos internos en sus hogares, están a las apuradas. ¿Cómo hacen estas organizaciones que no estaban usando tanto la tecnología, que como bien dice Maritza, tienen públicos internos de generaciones adultas, tienen otros que son menores, ¿qué sugerencia les darías a un potencial cliente que viene y te dice, ¿cómo hago Maritza? Nunca avanzamos sobre el campo tecnológico, y ahora tengo a todos mis recursos humanos, a mis empleados, a mis públicos internos, en sus hogares. ¿Cómo me organizo con la comunicación interna? Bueno, yo creo que aquí hay un tema también que no es menor, y que tú lo mencionas, antes de entrar a la pregunta en sí, que yo veo también en Latinoamérica, o en general por lo menos, bueno, yo voy a hablar más en Chile, que también hay una reticencia en incorporar la comunicación y verla como un eje estratégico. Para muchas empresas más pequeñas no han visto la importancia de la comunicación, y resulta que ahora estamos en una crisis global, y se dan cuenta que lo más importante es acceder a la información, tener acceso a un mensaje, y se dan cuenta de la importancia que es comunicar de manera efectiva, y de manera clara y precisa. Entonces, primero por ese lado. Segundo, lo que tú planteas, efectivamente, o sea, una pequeña empresa, una microempresa, que de la noche a la mañana se encuentra con esto, su primera prioridad es el tema económico, ¿cómo sobrevivo esto? ¿Cómo pago los sueldos? ¿Cómo llevo fin de mes? Eso es lo primero. Entonces, las organizaciones hoy día que sobrevivan son las que aquellas que se tendrán que adaptar, se tendrán que flexibilizar flexibilizar o abrir nuevos nichos. Las tecnologías hoy día nos permiten ventas online, nos permiten generar asociatividad, nos permiten abrir nuevos mercados, las tecnologías también hoy día nos permiten, si bien es cierto, hay que invertir a lo mejor en recursos y plataformas, hay que invertir, sí, pero vas a minorar costos por otros lados, por el agua, la luz, el arriendo, se minoran otros costos. Entonces, se va generando un equilibrio que, bueno, obligado, cuesta adaptarse al cambio, es cierto, a todos nos cuesta adaptarnos al cambio, pero siempre de estos cambios yo me quiero quedar con lo positivo de las oportunidades que emergen de estos cambios. Me quiero quedar con la, por ejemplo, yo otro día conversaba... Hablando de ese punto, de posibilidades que puedan llegar a emerger en estos cambios, ¿no? Como siempre decimos, en toda crisis siempre hay que estar atento a oportunidades y aprovecharlas. Exacto. Cualquiera fuere, fuese, pero estar atentos a ellas. En esta, en este cambio, ¿ves oportunidades? Sí, veo algunas oportunidades en el punto de vista de las organizaciones, por ejemplo, para crear ese salario emocional, para que la gente se sienta más partícipe de su organización, haya un mayor compromiso, haya una mayor humanización. Dijiste prácticamente, perdón, porque no se entendió la palabra. Salario, salario, salario emocional, le digo yo. Definime salario emocional. Esa humanización, esa cercanía, ese compromiso, cuando yo me siento parte de una organización, yo me siento, me pongo la camiseta, como decimos en buen chileno, me pongo la camiseta por mi organización, porque yo sé que esa organización también se preocupa de mí, quiere saber cómo estoy. Me llama no solo para pedirme un trabajo, me llama para pedirme no solamente que le entreguen un informe, me llama también para saber cómo yo estoy, cómo está mi familia, si necesito algo. Esas cosas generan, a la larga, un sentido de pertenencia, porque te hacen sentir que eres parte, que eres también humano, que eres parte de un grupo, de un equipo, que también se preocupa de ti. Son pequeños, grandes detalles, pero hacen mucho. Me encanta la definición, me encanta la definición. Entonces decías, aprovechar esta crisis para un buen cambio que vos ves, o una oportunidad en este concepto de salario emocional. Sí, sí, de todas maneras, yo creo que uno, me quiero quedar siempre con los aprendizajes y con las oportunidades que se pueden levantar de todas las crisis. Cualquier crisis siempre saca, creo yo, lo mejor y lo peor de una persona. Entonces, me quiero quedar con lo mejor y me quiero quedar con las oportunidades. A todos nos cuestan los cambios, pero es cierto que los cambios sí generan esta adaptación al cambio, también implica parte de la inteligencia emocional. Nosotros, las personas, cuando tenemos que adaptarnos a los cambios, también es una inteligencia emocional nuestra, esa flexibilidad. Si eso lo extrapolamos al mundo de las organizaciones, también es una oportunidad de abrir nuevos canales de comercialización, de abrir nuevos nichos, de que a lo mejor antes la persona que vendía en el puesto ahora puede abrir, tiene un mundo por internet, de que puede cambiar su foco de negocio y yo creo que me quiero quedar con eso, no solamente con lo negativo, yo quiero ver el lado positivo y además que un contexto como este, como yo le decía el otro día a una persona, si no somos mejores personas después de esto no hemos aprendido nada. Bueno, me encanta Marisa, Marisa Blanco, estás en La Serena, te deseo mucha suerte, que te cuides mucho, también te mando un muy fuerte abrazo, Dirkom. Otro para ti. Claro que sí, mucha pasión por la comunicación, espero verte pronto como ya lo hemos hecho, realmente no me acuerdo en qué países, pero en Santiago, así que gracias por compartir tu conocimiento, tenés las puertas abiertas del Grupo Dirkom, del cual sí sé que sos simpatizante y fanática de nosotros. Muchísimas gracias Juan José por el apoyo, por todo también lo que has hecho para relevar tú y tu equipo y todo lo que has hecho con esto del Grupo Dirkom en relevar la comunicación al rol que tiene con todo el bagaje y la trayectoria que tienes tú y que has demostrado también en abrir estos espacios en América Latina completa. Entonces, gracias a ti también por todo lo que has hecho por relevar la profesión y por el apoyo también y el espacio. Vamos por mucho más Marisa, cada vez vamos a jerarquizar más nuestra profesión. Te mando otro fuerte abrazo Dirkom, gracias por todo. Cuídate mucho Juan José, un abrazo.